¡Vamos! Nunca, nunca vida mía pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro Seguirá su rumbo y atrasado Ay, como te atreves a decir Que aquí en mi corazón existe nuevo amor Si miras a mis ojos, en ellos tú verás Amor por ti, amor por ti Amor por ti Amor, amor, amor por ti Amor por ti Amor por ti Amor por ti Que tú quieras llegar En este equipo tú vas a tener mucho trabajo Y encontrar tu propia esencia Tu propio estilo auténtico Para tu carrera Creo que es una carrera también que tiene que ir paso a paso Y este creo que puede ser un primer muy buen paso Para ti Para ganar este concurso Para representar a mi país Para representar a mi país que amo tanto Y que estoy seguro que tú también Y te van a ofrecer Y te van a ofrecer muchas cosas acá Mis compañeros Que respeto mucho Te van a decir lo que puedes hacer Después de que ganes este programa Pero antes para ganarlo este es tu equipo Espero que vengas conmigo y empecemos a trabajar juntos como ecuatorianos que son Gracias también Acaba de llegar la voz Acaba de hacer que este público Lo sintiera tú con tu mano en el bolsillo Tranquilo Porque sabes que lo que tienes aquí Es una bendición que te dio Dios Y este es el equipo que necesitas estar Soy compositor Si conoces mi carrera Son casi ya 16 años de carrera Este es el equipo que te va a llevar a que Ahorita mismo esta etapa de la voz Que es una etapa muy importante Ya después se convierta En tu camino internacional Tengo muchas cosas que se pueden hacer contigo Para hacer que tu carrera llegue A donde ni te imaginas Y yo de verdad Me comprometo aquí A hacer que eso pase Delante de toda esta gente de este público Que no me deja mentir Y no me va a dejar mentir Porque después me van a llenar el Twitter Y el Instagram De un montón de insultos Y no te llevo Donde te tengo que llevar Así que de verdad Me comprometo el día de hoy A hacer lo mejor posible Humildemente Que yo te pueda ayudar Humildemente Porque de verdad Tienes una voz maravillosa Como nominaste todo Todo me hiciste flotar Y aquí estamos Sin Montana Es la única Esto es como una calle one way No hay salida Es para acá Darío, Darío Eh... 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 Darte las gracias Porque acabas de interpretar una canción Del maestro Marco Aurelio De mi país Esta canción Amor por ti Preciosa Siempre me sentí como en casa Aquí en Ecuador Pero ahora fue con un pequeño detalle Con un pequeño guiño A mi país Por eso que... Que te lo agradezco de todo corazón Preciosa, preciosa la interpretación David La verdad que las ofertas están aquí Eh... Y todas por supuesto Eh... Muy bien merecidas Te lo mereces totalmente Así que esperamos tu decisión Eh... Que sea la mejor Y... Soberbia presentación Esto estuvo espectacular Muchas gracias a todos Por sus palabras De verdad que me siento... Me siento... No saben lo legado que me siento Me siento muy emocionado De estar aquí Lo he venido un poquito Pensando pues Con la posibilidad Y todo Pero... Ahora que estoy aquí parado Y... Y después de escuchar Escucharlo, pues, ¿no? Eh... ¿Qué sabe? Creo que... Que me voy con... Al Team Montana Déjate ahí hermanito Que voy yo hacia ti Yo tengo que ir hacia ti Ok Para mí ya es un artista Hay ciertas cosas Que podemos ayudar En la... Y podemos mejorar En la puesta en el escenario Porque tienes el look Pero tienes el estilo juvenil Y eso es muy importante Porque vas a hacer Que todas las muchachas Se derritan Vas a caer... Ya la vas a tener que estar quitando Con mosquiteros Con todas las cosas Porque... Tienes el look Tienes el talento Y yo sé que tiene las ganas Su voz está espectacular Siento que... Aquí en la voz se le va a dar... Todavía... Más upgrade Para que llegue al otro nivel Y nada... Hoy soy... Soy vencedor Y me siento muy contento Porque... De verdad la gente... Se miraba un 3... Y me lo llevé yo... Que Dios te bendiga mi hermanito... Oíste... Vamos a hacerla bien... Oíste... Confiaste bien... Dando vueltas... Para... Para.. ... Por favor...